Ciero, enlace Magazine Informa. Sí, el panorama que se vive actualmente sobre la... en cuestión de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos es un panorama de miedo, donde las minorías tienen un miedo aterrador a las políticas migratorias que en su momento vaya a establecer, si es que llegase a ganar, que no creo el candidato Donald Trump, y ha generado pánico. Inclusive ha avivado, no nada más pánico, sino ha avivado acciones de racismo en contra de hispanos y de las minorías en Estados Unidos. Ahora bien, hace algunos días en la toma de posesión del nuevo gobernador, José Rosa Seis Puro Torres, anunció que se iba a buscar una representación del migrante en el exterior, y esto implica las oficinas de representación, tanto en Los Ángeles como en Chicago, y además también la posible creación de un instituto de atención a migrantes. Desde tu punto de vista, ¿qué opinión te merece esto y la representación en un momento dado? ¿Qué cualidades tendría que venir a reunir o a cubrir la persona, él o ella, que estaría al frente de esta... tanto de las representaciones gubernamentales como del posible instituto de atención a migrantes? Pues más que nada la sensibilidad que tenga hacia la problemática de los migrantes, que sea sensible y que se meta de lleno en verdad a lo que son los problemas que se viven o que viven los mexicanos, en este caso los duranguenses, en el exterior, y pues que sea un instituto que se dedique exclusivamente al tema de migrantes. Ahora, hay algunos representantes comunitarios que han señalado el divisionismo y la corrupción, tanto con dependencias estatales y federales, para poder de llegarse beneficios, y que en un momento dado estos detalles, pues de alguna manera mermarían la calidad de si en un momento dado alguna de las representantes comunitarios quisiese estar al frente de alguna de estas representaciones. ¿Qué opinas al respecto? Yo no veo tanto el problema así, realmente cada club, cada comunidad tiene sus propios lineamientos, sus propias metas a seguir y sus propios esquemas de trabajo. Cada uno de ellos también presenta diferentes necesidades, según el Estado también, tú sabes que según el Estado de la Unión Americana que se encuentre, son diferentes también las leyes. Entonces yo creo que cada club tiene muy en claro las necesidades que se requieran, ¿no? Y ya en dado momento, pues se van a, se varían a conocer al gobierno del Estado y en su caso al representante que el gobierno en su momento designa. Finalmente, ¿en este momento existe alguna persona de las comunidades en el exterior que pudiese representar a los migrantes, tanto en el instituto como en las representaciones gubernamentales en el exterior? Yo pienso que sí, yo pienso que sí existe. Hay compañeros que tienen una vida haciendo trabajo social, labor social, en los diferentes estados de la Unión Americana donde hay ciudadanos, donde hay ciudadanos duranguenses, donde hay duranguenses viviendo en el exterior. Yo pienso que hay gente con capacidad y hay gente con el sentido social y el sentido común y aparte que ha vivido las necesidades que en su momento emanan lo que es la migración. Bueno, hay representantes comunitarias que han señalado que sería difícil que hubiese algún migrante que representara debido a los intereses del grupo que existen y que en un momento dado podría estropestarse a manipulación o a desviación de recursos o de apoyos dirigidos a cierto sector de la población migrante. ¿Tú qué opinas sobre ello? Yo no lo veo así porque cada quien se tiene en claro, cada representante de migrantes tiene en claro sus objetivos. La mayoría de los representantes de migrantes trabajan voluntariamente a través de donaciones que hacen ellos mismos o eventos y no lo veo tan así el sistema que tú me comentas de que haya conflicto ahí de intereses o de algún otro tipo. Entonces, para ti cualquier persona en un momento dado que pudiese reunir esos requisitos pudiese representar. Sí, que reúna los requisitos, que sea que tenga la capacidad, que tenga la voluntad de servir a los inmigrantes. Yo pienso que sí hay, que sí se puede encontrar. Si te llegara a ti el ofrecimiento, ¿tú estarías dispuesto a ser parte de? Pues no, sería cuestión de valorarlo, sería cuestión de valorarlo. Nosotros traemos un proyecto definido en lo que es nuestra organización, en Casa Durango Dallas. No es un proyecto de hoy, que nació hoy, sino es un proyecto que ya tiene años, que como tú lo sabes, ha tenido logros importantes en la comunidad duranguense y mexicana que está en el norte de Texas. Y yo pienso que estamos nosotros en nuestro proyecto muy preciso y a sabiendas de lo que realmente queremos hacer en nuestra organización. Ahora, está usted bien informado. Gracias. 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 Gracias.